Música Que pedo banda, soy 7018 y les voy a enseñar un poco de el Forge de Halo 2 Aniversario, este mapa es un poco especial, la verdad, porque fue creado por un amigo, no fue mío originalmente, todo este lugar lo veis un cuate en Halo Reach hace ya como unos tres añitos ya tiene tiempo y yo decidí recrearlo acá en Halo 2 Aniversario, porque pues la verdad no sé cómo lo hizo para que su mapa funcionara también siendo tan básico funciona muy bien, jugando con otras personas obviamente, no funciona de nada y les voy a enseñar nomás un poquito lo que yo ya hice recreando ese mapa y para que vean no sé, las armas que hay y lo que puedes hacer miren, doble arma de la verga y tiene un muy buen sonido, miren, escuchen y este, todo lo que ven o sea, absolutamente todo hasta el piso está hecho con Forge todo esto está hecho con Forge está súper bien el Forge de Halo 2 Aniversario la neta se me meten los fantasmas no sé qué pasa la neta está muy, muy cabrón porque ahora puedes crear tú los propios mapas que a ti si te antojen y hacer esto o sea, cheque nada más oh yeah originalmente todo este mapa lo jugamos para hacer SWAT estas son cosas nuevas que yo cregué jugamos un SWAT modificado que mi compañero hizo este, donde siempre reinaba el de allá arriba aunque estaba fácil de bajarlo aquí pues tenemos un sobre escudo que yo coloqué ya para la versión final porque como siempre jugamos SWAT no había este, armas y yo me di la tarea de colocar armas por ejemplo que yo no he ganado y si quieres rulear más y súper roto pues agarras dos wey y mata a todo el mundo que se te ponga enfrente y aquí tenemos el sniper para que esté todavía más roto el wey ahí arriba así para que el wey paune bien cabrón así hay un wey hay otro y no mames matando gente lo cabrón pero lo que hice ah, chequen esto el subfusil de Halo 3 ODST un poquito le falta una mira pero está súper chido lo que hice para arreglar esto es que siempre se coloque el sniper entonces pues disparas a la estalactita ahí arriba y le cae encima y lo mata y hace un chingo de daño entonces bueno ya dimos una vuelta rápida a lo que hace mapa por arriba y originalmente abajo nunca jugábamos pero yo agregue estas zonas por ejemplo pues tenemos esta arma que es muy buena y esto nomás es para subir agregue las formas de subir porque no existía en nuestro mapa original el que se cae aquí abajo estaba muerto así de plan entonces aquí tenemos algunas que otras oye con contra de chas así una cobertura otra magnum porque me encantan las magnums y esto es una forma rápida de subir y llegar aquí al aguijoneador está buena esta forma de llegar siento que el mapa me quedó bastante bien porque yo yo agregue esta parte es este mitad santos trapos mi cuate y mitad set million 18 que es la parte de abajo y aquí tenemos la discordia que es la bazooka pero lo malo es que está hasta abajo entonces tiene desventaja el que se baje para agarrar la bazooka como hasta arriba allá hay un sniper decidí poner otra hasta abajo en la dirección opuesta la sniper covenant y hay un arma aquí que creo que voy a tener que quitar o quitarle balas porque está un poco rota que ya probé el multiplayer que es el cañón brut hace un chingo de daño y tiene toda la alcance como adiós y en las partes de abajo coloqué una que otra arma de precisión para los que estén perdidos y esto señores esto esto genial una espada roja pues porque si porque nadie lo pidió pero ahora todo el mundo lo ama así de genial esto es como una pequeña borbada lo que podemos hacer con forge porque pues aquí está la carabina la que nos faltaba chequen puedo borrar esto puedo borrar esto 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 así todo lo que ven en el mapa lo puedo borrar pinche palmera en la verga la caja la caja siempre se da o el agua no porque ya está predeterminado pero lo que hicieron los de 3-4-3 es muy padre porque puede estar en el agua no importando no te caes está bastante bueno agregué también otra esta lactita de ese lado para los que se pongan a campear en el otro sitio de francotirador que era muy común que nos colocásemos ahí entonces dispársela esta lactita se cae y pum mata a cualquiera que esté ahí ahora voy a pasar a demostrarles muchas cosas que he logrado hacer con este forge más allá de mapas sino cosas más interactuables más este entretenidas de una cierta manera si es que logro pasar para allá muy bien como podrán ver esta pieza de pasto es un bloque lo puedo agarrar nomás que lo bloquee por eso está en rojo porque hace rato voy a borrarle el piso y no mames desmadre volver y pues creo que todos los vehículos que están en el juego por ejemplo pues el warthog normal que no creo que tenga ningún problema es exactamente lo mismo el warthog ghost que tiene un pequeño cambio a la hora de disparar ahora es como un pequeño láser spartan ya vieron ya no dispara exactamente hay que cargarlo tantito para que no me esté tan roto aquí tenemos una mina mp aunque la neta hace rato que la pasé por encima me explotó el coche pero se supone que esa mina te desactive el carro no lo hace estallar diferentes tipos de cajas son todas las que hay ah bueno y esa de allá que bole wey tenemos las zonas de gravedad no sé si recuerden que era como de ah no voy a llegar a esa piedra si te metes la zona de gravedad y sin pedos wey tenemos un árbol ahí medio flotante recuerden que todo esto todo lo que están viendo son piezas de forge entonces el límite ahora sí que es su imaginación ya no son las piezas de forge que haya ahí está voy a activar esto ahorita ven que pasa voy a agarrar mi ghost no nada wey esta torre manda una onda mp de pulso el otro magnético que desactiva muchos vehículos en una radio predeterminada entonces eso puede servir para proteger la base otra cosa nueva es este ustedes verán acá el mongoose normal aquí está el mongoose chido ya te bajas agarras el otro mongoose pero este wow tiene unas torretas es el famosísimo gongus que pinche nombre es como si en español pues mongoose pero tradujeras a armagus wow tenemos torretas estancadas como las de la campaña no más un poquito cambiadas esta no dispara igual de rápido que la de la campaña la torreta estancada humana sí aunque que pedo desapareció bueno ahí me falta una de estas cosas que son para para romper esas barreras que pueden servir para no hacer infección colocas muchas así en una puerta y que los zombies tengan que andar rompiendo porque se pueden meter una nueva arma bueno no no me refiero a rebalancear arma que en el juego original no servía tanto pero ahora está súper potente como verán aquí me falta una pieza pero bueno este voy a poner a cual no recuerdo como verán le disparo a esa cosa y no le pasa nada ¿no? al balón veamos el otro balón explotó tenemos la monada de que tenemos no sé si todo explote no va a ser bueno tenemos objetos interactuables que explotan los juguetes y el tíncop por supuesto solo que no hay martillo bueno es que hay los dos aniversario hay una banshee como podrán ver no puede entrar porque hay un escudo unidireccional y es esta madre así para eso para que vean como aguantan esas madres vamos por una torreta las que sí se pueden romper veamos miren se dispara así no manches esa cosa no se va a mover nunca entonces lo que recorremos nos hacemos para atrás por seguridad recurrimos a otra esta lactita se rompe ese cristal y podemos acceder a la banshee y esta banshee no es la clásica que todo el mundo conoce es la banshee rg de halo 2 ya vieron pero dispara naranja si dispara naranja que bonito ahora venimos para acá tenemos otro tipo de switch que sirve ya vieron está ese huartog ahí un huartog un poquito narco digo naco abres la puerta con el switch sacas el auto y es el huartog civil que salía en el anuncio de halo 2 hace 10 años el tan mítico coche que todo el mundo creía que estaba en el juego pero no va a ser un anuncio y 10 años después tal vez cosa tal vez decidió hacerlo realidad porque pues si que genial una cosa más mona que puede servir para tener una paz de infección he pensado es esto ya vieron esa luz aplica el interruptor se apagó que le puso la luz le vas a poner oh se perdió oh my gosh y aquí tenemos los clásicos power ups como el saber escudo como la invisibilidad bueno se tarda un rato y como el aumento de la mejora de eso ya saben vas más rápido y todo el pedo pero creo que se te quita la invisibilidad para que no estés tan roto esto no sé por qué unfortunately no funciona pero si bien esas esferas son esferas explosivas que cuando activas ese switch explota pero no sé por qué el scorpion y el wade no les pasa nada y el scorpion es el mismo de halo 2 ya no hay torreta la torreta la tiene el que maneja vean esto halo 2 bastante halo 2 disparas no más que el tiempo de recarga es igualito al del 1 bien pinche lento y el wade creo que está más chafa porque el tipo de disparo es más lento no tiene torretas el dash si está si está más o menos pero estaba más largo el halo 4 y dispara lento a comparación del del 2 que disparaba es súper chinga y ahora creo que la última cosa que les quiero mostrar en este mapa bueno en for sure este en general es que puta madre me cague bueno manda a ver si ahora si puedo enseñar lo que les quería enseñar que cree en esta en este espacio solo que es un poco difícil que funcione todavía no lo agarro muy bien veamos si funciona eso es todo ya vieron lo que cree un pinche elevador más lento que la chingada el cual sería mejor ponerle unos wow desapareció eso fue horrible bueno ya ven como funciona tengo hoy órale me ablanda pam pam para la delanto it's a trap bueno ya puro fail como ven funciona con dos puertas que están pegadas estas pegaditas justo al lado que se suben al mismo tiempo solo que ya no sé porque la caja desaparece tan brutalmente pero bueno otra de las adicciones de gilio 2 aniversario fue esta arma que no existía en gilio 2 el rifle de asalto que a comparación del subfusil tiene 32 balas y el subfusil tiene 60 pero comparemos las estabilidades para que vean que esta cosa en multiplayer es una bestia nada pero nada de retroceso y el subfusil no bueno cabrón ve voy a llegar al cielo así literal y también agregaron el hornet el famosísimo hornet de halo 2 digo de halo 3 solo que como saldré chingayaro como me levanto ahí está ah no puedo salir porque no puedo salir ah mira ahí hay un switch le disparamos y queda libre el hornet y me voy a la verga anda como me salgo como podrán ver esto es una zona letal para que no se salgan de ahí si alguien se sale de esa zona verde empieza con un marcador que te indica que si no regresas en cierto momento te vas a morir ustedes se preguntarán como hago que estas cosas funcionen como las puertas eso era bueno no no lo voy a decir porque a lo mejor lo logro hacer funciones después y queda chido las puertas la estalactita y cosas así pasamos primero a ver hornet esto para allá primero a esto tenemos la consola que por si sola no funciona de nada es puramente estética nos vamos aquí a artilugios a artilugios de mapa sacamos la interruptor interruptor no esta vez interruptor de consola ya vieron esta ahí junto a artilugios de mapa lo que en realidad importa es esto es el interruptor interruptor de cambiar eso lo vamos a encontrar en programación aquí esta interruptor cambiar encendido y apagado solo es en un sentido y cambiar es para que lo pasase muchas veces miren aquí tenemos el interruptor si se hizo no hace nada no es que me da la opción nos acercamos acá y tampoco ahí esta y podemos hacerlo y esto se vuelve a activar ya vieron eso hice para todas las cosas que tiene un interruptor en este mapa igual la ventana que está ahí la sacas de los artilugios de este de mapa aquí esa es ventana ventana de cristal esta cosa es muy muy fuerte vamos a probar con el hornet a ver que tanto daño le podemos hacer para que van cuando tarda en romperse entonces por eso hay que echarle una estalactita encima vale volteate unos hornets le pegue a la mina mp que wey ya puedo moverme wow se murió el vehículo si está un rato para volver a moverse bueno como es un hornet ya lo rompí pero nadie en una partida normal tiene el poder este romantístico de un hornet y es para no sé para poder acceder a diferentes sitios si lo puedes hacer que reparas que en cierto tiempo para que haya que volver a romper cosas bueno les mostré algunas de las cosas que he hecho en estos forges en este forge como bueno este mapa parece que me quedó hermoso aunque yo borre las partes de allá atrás siento que estará orgulloso de mis santos trapos y si no pues chingos nos vemos en las próximas bombas vamos bueno vamos a pasar a otro mapa que hice en forge que creo que me salió más bonito que bueno ignoran esta parte esto que se ve super sobrado es que está super sobrado lo hice después pero esto de aquí creo que me quedó super hermoso así bien hermoso nomás es que esas piezas de piedra se ven bastante bien pasemos a un mapa que a lo mejor ustedes recuerdan de Halo Reach bueno tal vez estén familiarizados con este mapa que bueno lo hice como pude pero siento que me quedó bastante bien un pequeño desfase ahí y si ven que se trata tantito es que literalmente usé todas las piezas que existían ocupe las 600 piezas que el juego te otorga para que puedas crear cosas ¿le suena el mapa o no le suena? yo creo que que si para aquellos que hayan jugado este Halo Reach es base de Sword solo que pues bueno un poco más austero porque son puras pinche piedras de ¿cómo se dice? de cemento y le hice alguna que otra le hice uno que otro agregado vamos a darle un recorrido al mapa está un poco oscuro no sé por qué se ve tan oscuro y como podrán ver lo atasqué de luces y si podrán ver objetos ah no son 650 abajo a la derecha objetos usados 650 usé todos poros tarda un rato en cargar las las sombras y se traba tantito por ejemplo aquí si había un ingenio solo que ahora lo puedo agarrar de dos manos chido ¿no? de este lado aquí viene a Magnum son los que tienen que ser un poco más chiquitos cortos si no no quedaba el pedo tenemos aquí un interruptor uno de cuatro que he puesto en el mapa para ponerle un poco más de dinamismo tenemos aquí la otra arma super efectos de sonido ¿quién necesita el juego? si ustedes recordan aquí está el impulsor que te llevaba al último piso y aquí el transportador ¿para qué será? oh my gosh si recuerdan aquí bajaban a esta sala hay una Magnum y acá hay una escopeta aquí debería haber un vidrio pero se me acaban las piezas como podrían haber visto y aquí tenemos una pistolita de plasma me quedó bastante bueno ¿no creen? y en vez de lanzar granadas pues obviamente tenía que estar un cañón brute que es lo más parecido que hay en este juego tenemos aquí uno de los interruptores lo activamos y vemos ¿qué sucede? oh por dios ya esa puerta que está allá no existía y se está abriendo ¿qué estará en este lado? pues hay una sentinela que en este juego la pinche mente subieron de poder si te vas al transportador llegas al último piso esto es para que no te bajes por ahí si no puedes andar este campeando estás en el último piso y ¿dónde están los otros interruptores? pues bueno puse otro acá abajo pero creo no me acuerdo muy bien perdón pero creo que este abre otra puerta vean hasta ventanas puse para que te asumes a ver este es uno de los tres mapas específicos me están hablando por Facebook es pura pinche fail aquí no se abrió entonces miren si llegan o sea calcular el pinche el pinche ¿cómo se dice? el pinche pinche el pinche el pinche con el pinche este impulsor este me fue el nombre bien cabrón para que pudieras llegar a todos lugares en los que sí llegabas en Halo Reach originalmente aquí está uno de los interruptores ahí ya se abrió y aquí puse una arma un poco escondida aquí yo creo que sí sabrán que había una especie de pasechito pero creo que no se vería muy bien y tampoco mi time está dejando yo sin armas y originalmente en la beta había una de estas pero creo que la quitaron porque estaba bien pinche roto usarlo qué hermoso me quedó el mapa la neta no más que si estás muriendo aquí tenemos la típica espada que siempre estuvo aquí y de este lado siempre usas estos árboles está cagado y el francotirador muy bien la puerta que se abrió es esta que está acá abajito aquí hay otra centinela y esto te lleva hasta arriba en el lugar donde todo el mundo campea y puse esas cosas porque si se pone una campea es como de pinche puto sáquelo ahí clink pum pum todo el mundo muere quien está ahí y eso es para que tampoco se puedan bajar por ahí y ya valió verga creo que tenemos que arreglar un poco a ver si lo hago así es que si ven sales volando y te caes bueno no importa ahí está creo que ya no afecta igual no pues es muy contraproducente estás muy fácil ahí qué les parece banda lo que puedo hacer en uno con el Forge de Halo 2 Aniversario esto es algo sencillo que yo hice con mis propias manitas pero creo que me quedó bastante bien no les parece ahí ustedes si tienen un mapa compártanlo salenme todo el pedo muy bien todo esto es una pequeña introducción al Forge que he podido usar en Halo 2 Aniversario y ver si próximamente hago otros mapas esperen de hecho tengo otros mapas no sé por qué me estoy despidiendo ahorita nos vemos jeje qué wey estoy bueno aquí tenemos otro que he estado haciendo nomás que no no he terminado está un poquito hueco en algunos sitios pero creo que me está acabando bastante bien es un mapa clásico de Halo dos bases armas vehículos por todos lados tenemos ahí un Warthog civil o sea un Warthog de nacos y este siento que me está quedando bastante bien nomás que hay que probar algunos lugares a ver si queda y hasta la otra base siento que creo que está un poco pequeño de todos modos y aquí tenemos un Evolution o sea un este aparato un lugar este lugar un objeto interactuable para que este ese Hornet de ella no domine tanto y de este lado tenemos a la famosa misma azúcar de Halo 2 que seguía a cualquier vehículo que se interpusiese en este camino hoy si lo voy a dar no le quería dar madres lo destruí tampoco en su caso destruí un Hornet wow ese es nuevo y esto creo que se me hizo el otro oh si lo destruí que mal pedo que mal pedo soy un asesino me llamo Ezio mira ahí está el otro vehículo se mueren de uno y los famosísimos gonguses que si alteran algo el gameplay y de este lado tenemos ay dios un rifle de batalla no lo puedo agarrar pero bueno y esto te hace llegar un poco más rápido al centro tantito no quise que llegaran tan rápido por la bazooka y en medio tenemos un Ghost que puede ser predominante en la partida porque pues ya ven con eso que te atorpella y te dispara acá arriba es como como bases para defender banderas tienes que meterte hasta dentro por la bandera y en esta zona tenemos una torreta por si alguien quiere llegar y ponerse a proteger y lo bueno es que siento que está balanceado porque dispara un poco lento pero si te hace un chingo daño y lo bueno Stan no 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 aunque en